Ángulos. Elige una de las seis opciones del menú. Ángulos. Introducción. ¿Sabes cuál es el origen de la división de la circunferencia en 360 grados? Lee y aprende. Practica la división de la circunferencia y círculo en partes iguales. Manipula y comprende cómo se calcula el valor de cada parte. Ángulos. Recuerda y aprende estos conceptos básicos sobre ángulos. Pulsa sobre cada uno de los apartados. Estudia y aprende. Anipula y descubre que hay ángulos mayores que 360 grados. Intercambia las posiciones de las etiquetas desplazables y colócalas correctamente. Ángulos. Medida, construcción y estimación de ángulos. Elige medir, construir o estimar. Resuelve retos propuestos en cada una de las opciones. Intercambia las posiciones de la circunferencia en 360 grados. Intercambia las posiciones de la circunferencia en 360 grados. Intercambia las posiciones de la circunferencia en 360 grados. Intercambia las posiciones de la circunferencia en 360 grados. Ángulos. 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 Mueve el astro, o pulsa sobre cualquier otro, para saber su altura sobre el horizonte, expresada en grados decimales. Aprende el funcionamiento y utilidad del cuadrante náutico. Ehe y aprende. Estudia detenidamente estos ejemplos, para comprender cómo se pasa una medida de ángulos, expresada en el sistema decimal. Estudia el ejemplo resuelto, y completa. Aprende el funcionamiento y utilidad del cuadrante náutico. Anipula y aprende. Comprende y practica el cálculo de diferencias de ángulos. Comprende y practica el cálculo de sumas de ángulos. Estudia, manipula, comprende y compara estas dos formas diferentes de expresar la medida de un ángulo cualquiera. Ángulos. Elige ángulos y localización. Coordinadas cartesianas, polares, y geográficas. Lee y comprende la diferencia entre coordenadas cartesianas. Estudia los gráficos, y aprende que las coordenadas geográficas se componen de latitud y longitud. Aprende y practica la localización, utiliza. Aprende y practica la diversidad. Gracias por ver el video. 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 Cambia el número de vértices. Visualiza diferentes polígonos regulares. Estudia cómo se calculan los valores de sus ángulos centrales e interiores. Completa sin medir, solo razonando y calculando mentalmente, el valor de cada uno de los ángulos señalados. Completa sin medir, solo razonando y calculando. Analiza estos mosaicos. Fíjate en los puntos señalados. ¿Encuentras algún patrón o regularidad? ¿Sabrías averiguar, razonando, los valores de los ángulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Uno de estos desarrollos planos no da lugar a una pirámide. Haya el valor de la suma de los ángulos que concurren en el ápice, al formar las pirámides correspondientes a estos desarrollos planos. ¿Sabes explicar por qué, el desarrollo de, no da lugar a una pirámide? Estudia y analiza las imágenes, y lee las explicaciones. ¿Sabrías averiguar los valores de los ángulos poliedros que se piden? Ángulos. ¿Sabrías averiguar los valores de los ángulos?